El día que no esté contigo Poco a poco sé que muero Por eso siempre ve conmigo Porque tú eres mi camino Si tu presencia no va Yo no quiero ir No me dejes viajar Si tú no vas junto a mí No, no, no me dejes ir Si tú no vas junto a mí No, no, por el mundo adorarte voy a ir Tú guardaste mi camino Tu palabra va conmigo Jesús, tú eres mi destino Mi destino La vida, el cielo, mi camino Si tu presencia no va Yo no quiero ir No me dejes viajar Si tú no vas junto a mí No, no, no me dejes ir Si tú no vas junto a mí No, no, por el mundo adorarte voy a ir Brian Morales Casanova Studios Royalty Mi camino Eres tú Pues de ti voy a ir Voy a ir, voy a ir Si Bien Mi camino